Tenía una tristeza dentro de mí, tenía un vacío dentro de mí, algo que yo no sabía, ni entendía, no entendía por qué me sentía así. Yo escuchaba voces, miraba sombras, no tenía paz, siempre tenía mucho miedo a la noche, mi vida estaba completamente destruida. Pues todos estos problemas vienen a raíz desde que yo era pequeña a causa de que mis padres se separaron. Yo desde pequeña yo miraba los espíritus, contaba para ellos, pero ellos no me creían, entonces yo pasé a ser más deprimida. Desde muy pequeña yo sufría con muchos problemas espirituales. Yo escuchaba voces, escuchaba ruidos en mi hogar, miraba sombras y no tenía paz, siempre tenía mucho miedo a la noche. Yo no podía dormir con las luces apagadas porque yo tenía paranoia. Cuando yo me casé, yo empecé a tener más problemas. Hubo una ocasión que quería quitar mi propia vida a causa de la depresión tan profunda que yo tenía. El peor momento para mí fue cuando mi papá me vino a decir que se iba a divorciar de mi mamá, que ellos ya no iban a estar juntos. Entonces para mí eso fue como que mi mundo se cayó. Si siente algún vacío dentro de sí misma o tiene pensamientos de suicidio. Todo cambió desde el momento en que yo llegué a la Iglesia Universal porque yo recibí la oración de sanidad y en la primera oración yo fui curada del dolor de cabeza. Sentí paz, algo que no había sentido. Entonces mi mamá comenzó a ir a la Iglesia. La última vez que ella me invitó yo decidí ir, decidí aceptar la invitación porque yo miré los cambios en ella. Yo miré que mi mamá está cambiando y yo pensé, ok, voy a intentar ir con ella. Hoy yo puedo decir que yo soy feliz gracias a Dios. Pues yo le aconsejaría a todas aquellas personas que se encuentran sufriendo que hay una solución para su vida, que así como Dios transformó mi vida, Él también puede transformar la vida de ellos porque para Dios no hay imposibles. Basta que uno crea. Ahora me siento feliz estando con mi mamá, ahora yo me siento contenta de estar con ella, me siento feliz de estar con mi familia y no hay nada más bonito que saber que ahora es mi mejor amiga. Ahora me siento feliz en saber que mi mamá me ama. Ahora sí puedo sentir ese amor de mi familia porque ahora realmente sí soy feliz.